Las primeras dosis de la vacuna de Johnson & Johnson ya están en el país, son casi medio millón de dosis. El primer embarque de las nueve millones que el gobierno habría negociado en diciembre pasado y que están destinadas a los municipios más apartados del país. Hoy se ha cerrado el acuerdo con la farmacéutica Johnson, farmacéutica que es filial de Johnson & Johnson. Hoy se ha firmado el acuerdo para la adquisición de nueve millones de vacunas para nueve millones de ciudadanos porque a diferencia de otras vacunas, la vacuna de Johnson tiene una sola dosis. 166 días después de este anuncio, hecho por el presidente Iván Duque en el desaparecido programa Prevención y Acción que presentó desde la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla en Cartagena, mañana llegaría al país el primer lote de 480 mil dosis de la vacuna Johnson de los nueve millones acordados. Pero ya hay una reserva para la adquisición de hasta nueve millones de dosis para la vacuna candidata para el COVID-19 de Johnson. Esta vacuna estadounidense, aprobada en febrero por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, y que fue ensayada en fase 3 por 4218 colombianos, se convierte en la esperanza de ciudadanos de 44 municipios apartados en 25 departamentos, entre estos San Andrés y La Alta Guajira. Para poder efectuar vacunaciones masivas con unificación de etapas en municipios apartados del país o zonas de conflicto. Esto también, debido a la temperatura en la que se conserva este biológico, pues no necesita ultracongelación como la vacuna de Pfizer, y solo requiere una dosis, también para apoyar el plan de vacunación en las capitales más golpeadas por la pandemia. Vamos a destinar alrededor de 100 mil vacunas para reforzar la vacunación de la población mayor de 60 en algunas ciudades capitales, donde tenemos una muy alta afectación. Esto también, debido a que este grupo etario en el país es el que más camas de cuidados intensivos está ocupando en ciudades con alerta roja hospitalaria. En contraste con la llegada de esta vacuna, la cuarta en el plan de vacunación del Ministerio de Salud, esta semana la FDA ordenó a la farmacéutica Johnson & Johnson desechar 60 millones de estas dosis procedentes de su planta de fabricación, donde por un presunto error humano se mezclaron vacunas de AstraZeneca con el biológico de la empresa estadounidense.